Marjorie de Sousa y Julián Gil ya tienen fecha para verse cara a cara ante la justicia. ¡Fuerza, fuerza! Tras su sorpresiva separación a unas semanas de convertirse en padres, la expareja ventilará todos sus conflictos en una corte de familia mexicana y se ha fijado el 2 de junio como primera fecha en la que Marjorie y Julián buscarán llegar a un acuerdo para la crianza de su hijo. Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Es grande porque es uno de esos caballeros a la antigua de los que ya no hay. Nosotros siempre estábamos con él, nunca estaba solito. Hacíamos guardias para acompañarnos.